Yo te regalaba todo, todo lo que me pedías Sin embargo me reclamas, te dabas a mi vida Yo te regalaba todo, hoy te animo si te olvidas Salí mal con mis amigos, porque tú no los querías Pero tú que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú que me has dado, golpes en el corazón Pero tú que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú que me has dado, golpes en el corazón Mario Hart, yo nunca te fallé, yo todo te lo daba Pero resultaste ser como no lo esperaba Tú te aprovechaste de lo mucho que te amaba Luego te fuiste como si nada En mi cama no hay nadie como tú, que me lo haga así como tú Ya no lo piense, paguemos la luz Me tienes loco mami, I like you En mi cama no hay nadie como tú, que me lo haga así como tú Ya no lo piense, paguemos la luz Me tienes loco mami, I like you Pero tú que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú que me has dado, golpes en el corazón Pero tú que me has dado, falsas promesas de amor Pero tú que me has dado, golpes en el corazón Yo te regalaba todo, con mi madre disculpía Me quería abrir los ojos, perdóname madre mía Y yo nunca te fallé, yo todo te lo daba Pero resultaste ser como no lo esperaba Tú te aprovechaste de lo mucho que te amaba Luego te fuiste como si nada En mi cama no hay nadie como tú, que me lo haga así como tú Ya no lo piense, paguemos la luz Me tienes loco mami, I like you En mi cama no hay nadie como tú, que me lo haga así como tú Ya no lo piense, paguemos la luz Me tienes loco mami, I like you Pero tú que me has dado, Mario Hart Pero tú que me has dado, mi grano que esa mami Pero tú que me has dado, de Perú pa'l mundo papá Pero tú que me has dado, ya tú sabes Real Music, dímelo llamar, Andy Cruz Gracias por ver el video